Debemos garantizar los derechos infantiles en todas latitudes. Nuestro Cine Perú presenta Paloma de Papel Las aulas deben quedar libres de violencia y asegurar una convivencia sana. Escuelas en paz La homofobia es una de las principales barreras para ejercer nuestro derecho a la diversidad sexual. Nuestro Cine Venezuela presenta Azul y no tan rosa Consulta nuestra programación en www.canal14.tv